¿Qué pasa con la derecha? Doble, punta, punta, juntamos, no cambio el peso y punta y cambiamos, para hacer lo mismo con el izquierdo, punta, junto y punta, cambio, dobles, ¿vale? Vamos a hacer esto desde el principio, punta, derecha, cambio, dos, cambio, tres, cambio y cuatro, doble, derecha, derecha y cambio, izquierda, izquierda, cambio otra vez. Vamos a hacer cuatro puntas avanzando hacia adelante, empezando por la derecha, punta, derecha, derecha, bajamos, dos, bajamos, tres, bajamos y cuatro, bajamos. Y vamos a hacer un cuarto de vuelta a la derecha, marcando cuatro puntas dibujando un jazz. Vamos con la derecha, punta, derecha, bajamos, izquierda, bajamos, giramos, un cuarto de vuelta en la tercera, tres, bajamos, que es la derecha y con la cuarta, izquierda, juntamos. Vamos a hacer este jazz, ¿vale? Vamos a hacer este jazz, ¿vale? Sí, una, bajamos, dos, abrimos, bajamos, giramos, tres y cuatro bajamos. Y se acaba de un baile. Vamos a contarlo. Es derecha, empezamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vamos por esta pared, cuatro paredes, derecha, cambiamos, izquierda, doble, derecha, doble, derecha, cambiamos, izquierda, doble, puntas hacia delante, 1, 2, 3, 4, girando al cuarto, 1, 2, giro, 3, en la tercera y 4, empezamos, derecha, cambio, izquierda, derecha, izquierda, doble, 1 y 2, doble, 1 y 2, hacia delante, punta derecha, 2, 3, 4, girando, 1, 2, 3, y empezamos, abro derecha, cambio, izquierda, derecha, izquierda, doble, derecha, 1 y 2, doble, izquierda, y avanzamos, y 1, y 2, y 3, y 4, girando, 1, 2, giramos, 3, y 4, vamos a bailar, escotele de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!